Hola frikis, hoy vamos a hablar de la creatina, uno de los suplementos más económicos y fiables del mercado. Vamos a responder las preguntas más comunes y te las voy a dejar por tiempos para que tú puedas elegir la que más te interese. Entonces, vamos allá. Bueno, ¿qué es la creatina y cómo funciona? Es una molécula que se obtiene a partir de tres aminoácidos, glicina, metionina y arginina. Se va a sintetizar principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones y el páncreas. Luego de que es sintetizada en estos órganos, es transportada al músculo esquelético y también al cerebro, el corazón y otros tejidos. Al almacenarse en nuestros músculos, un grupo fosfato se puede unir fácilmente a la creatina, formándose fosfocreatina o fosfato de creatina, que también se almacena en nuestros músculos y aquí viene lo interesante. Cuando los músculos funcionan, utilizan trifosfato de adenosina, conocido también como ATP. El proceso de usar ATP implica eliminar un grupo fosfato, entonces el trifosfato de adenosina de tres fosfatos se convierte en difosfato de adenosina, dos fosfatos. En este punto, la fosfocreatina entra en acción para donar rápidamente su grupo fosfato. El ADP se convierte entonces en ATP y estaríamos listos para hacer más trabajo en muy poco tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los beneficios? Como ya todos sabemos, existe suficiente evidencia científica de que la creatina acompañada del ejercicio nos va a ayudar a generar ganancias musculares, que sería la hipertrofia, nos ayudaría también a la fuerza y a la resistencia, sobre todo en deportes de potencia, como las carreras de velocidad o el levantamiento de pesas. También se dice que podría ayudar a la salud de los huesos y del cerebro, pero todavía no hay mucha evidencia sobre esto. Vamos a obtener creatina por medio de tres fuentes. La primera de ellas es la que se fabrica de manera natural en el cuerpo humano, más o menos un gramo. La segunda es la que obtenemos a través de la dieta, pero sería una dieta omnívora, más o menos otro gramo, y podemos obtenerla también a través de suplementos. Observa esta imagen. Un adulto de 70 kilogramos necesita 2 gramos de creatina diariamente para restaurar las reservas de creatina en los músculos. Como dije, un gramo es sintetizado de manera natural en el organismo, a menos que se tenga un defecto congénito poco común que impide producirla. Y bueno, el otro gramo se obtiene a través de la dieta. Las fuentes dietéticas, como las que podemos ver aquí, podrían agregar de 1 a 2 gramos de creatina por día en una dieta omnívora típica. Y si observas detenidamente, para obtener 5 gramos de creatina, tendrías que consumir 1 kg de carne de cerdo cruda, porque la dosis aquí señalada es en crudo. Aparte, tengo que decirte que al cocinar estos productos, la creatina disminuye considerablemente. La sobrecocción destruye la mayor parte de la creatina. Por ejemplo, un gramo de creatina en un bistec de 230 gramos podría caer a cero con esta sobrecocción. Ahora bien, en el caso de la dieta basada en plantas, las fuentes dietéticas consumidas no aportan suficiente creatina, como podemos ver aquí. Entonces, si eres vegano, te beneficiarás mucho si la incluyes entre tus suplementos. Entonces, para ser más claros con todas estas imágenes, pues se dice que una concentración normal de creatina va del 60 al 80%, esta es de la obtenida a través de la dieta y de manera endógena. Para poder obtener un 100% de concentración muscular necesitamos suplementarlo para completar ese 20 al 40% que nos faltaba, ¿verdad? Entonces, es necesario saber cómo suplementarlo para obtener los beneficios que estamos buscando. Como dije, el objetivo de la suplementación es saturar los músculos de creatina. Para lograrlo existen dos métodos. El primero de ellos es la carga, que son de 20 a 25 gramos al día o aproximadamente .3 gramos por kilogramo de peso corporal, divididos en 4 a 5 dosis por 4 a 7 días. Una vez que las reservas de creatina han saturado el músculo, podemos mantener esas reservas ingiriendo de 3 a 5 gramos al día por tiempo indefinido. Por su parte, el mantenimiento sería de 3 a 5 gramos al día por 3 a 4 semanas. Al término de este periodo, las reservas quedarían saturadas y se podría comenzar a observar los beneficios en el rendimiento. Dos notas aquí. La primera de ellas es que la creatina la debes de consumir tanto los días de entrenamiento como aquellos días que descanses. Y la segunda es que, pues no es necesario tomar creatina acompañada de hidratos de carbono, porque la secreción de insulina no parece tener una interacción clínicamente significativa con el consumo de creatina. Entonces, no es algo de lo que deberías de preocuparte. Preocúpate únicamente por cumplir uno de estos dos métodos de suplementación. Cualquiera de estos dos métodos va a ser efectivo. Todo va a depender del tiempo en el que quieras ver resultados y la respuesta gastrointestinal que tengas ante la dosis. Digamos, si quieres ver resultados muy rápido, entonces la carga va a ser la mejor opción. Sin embargo, a lo mejor puedes presentar algunos problemas gastrointestinales. En ese caso, si no puedes ingerir de 20 a 25 gramos al día de creatina, pues entonces el enfoque de mantenimiento sería tu mejor opción. El tiempo de consumo no se ha concretado aún. Hay muy pocos estudios sobre eso, pero los pocos que hay apuntan a que es mejor consumirla al final del entrenamiento. Pero pues hace falta más investigación al respecto y los estudiosos del tema pues dicen que no hay diferencia alguna o mínima si la consumes en diferentes etapas del día. Después de todo esto, ¿cuál sería la mejor creatina que podrías consumir? Pues existen diferentes tipos de creatina, pero la más estudiada es la creatina monohidrato o monohidrato de creatina, la cual pues se puede micronizar para que se pueda disolver más fácilmente y tengas menos problemas gastrointestinales. Existen más tipos de creatina, sin embargo, no se ha demostrado que aumenten la retención de creatina, el rendimiento o cualquier otra cosa que no sea el precio. Ahora, ¿sería necesario ciclar la creatina? Muchos dicen que sí es necesario porque al estarla consumiendo por periodos prolongados de tiempo, la producción endógena, la que se fabrica en nuestro organismo de manera natural, se reduce. Pero eso no debería de preocuparnos porque una vez que dejamos de consumir la creatina, nuestros niveles endógenos vuelven a estar normales. Entonces, la única razón por la que tendrías que ciclar la creatina es porque ya no quieres tomarla todos los días o quieres ahorrar un poco de dinero y dejar descansar tu bolsillo a lo mejor por un mes y luego al siguiente ya vuelves a comprar tu dosis. En cuanto a los respondedores y los no respondedores, existe un cierto porcentaje de la población que no responde a los efectos beneficiosos de la creatina, pero esto no es porque la creatina no funcione, sino porque ellos ya tienen saturados sus músculos al 100%. Esta condición, pues es fantástica porque ellos ya no van a necesitar suplementarse con creatina, ya tienen creatina gratis y de por vida. Ahora vamos a hablar de los efectos secundarios. No existen efectos secundarios clínicamente significativos, no produce daño renal o hepático, esto en personas sanas. Si tienes alguna patología en el hígado o en el riñón, pues sí sería importante que acudas con el médico para que él te dé banderazo verde o te diga qué cantidades podrías consumir. Ahora bien, el aumento de peso debido a la retención de agua podría considerarse como un efecto secundario, pero no es negativo porque es parte del proceso de voluminización celular, que es uno de los beneficios más importantes de consumir creatina. También podrías presentar calabres estomacales, diarrea, náuseas, pero esto se debe principalmente al consumo de grandes dosis de creatina, a que no la disuelves bien o que estás consumiendo muy poca agua con el suplemento. Entonces, para evitar estos efectos secundarios, sería importante que dividas la dosis en pequeñas dosis a lo largo del día, que la disuelvas bien en agua caliente, que la acompañes con alimentos o que consuma suficiente agua. Se ha dicho que la cafeína consumida en dosis altas interfiere en el rendimiento deportivo en la fase de carga de creatina. Hay muy poca evidencia que compruebe esta afirmación, pero algunos investigadores consideran que esto podría estar relacionado con malestar estomacal causado por el consumo de ambos ingredientes en dosis altas. El atleta entonces, al sentirse incómodo, no rendiría lo suficiente durante las pruebas. Pero esto podría evitarse dosificando las tomas de creatina y cafeína de manera más estratégica. Por ejemplo, reducir la ingesta de cafeína durante la fase de carga, más o menos de 3 a 5 miligramos por kilogramo, y consumirla en un momento diferente al consumo de creatina. Por último, en cuanto al consumo de creatina y la caída del cabello, pues no hay mucha investigación sobre el tema, solo hay un estudio que ha relacionado el consumo de creatina con el aumento de DHT en sangre. El DHT es un andrógeno que provoca la caída del cabello, principalmente en hombres, entonces este estudio no se ha replicado, no se ha vuelto a hacer, y por lo tanto no podremos decir que la caída del cabello es un efecto secundario al consumo de creatina. Hace falta más investigación. Seguiremos reportando. Y bueno, eso sería todo. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, puedes dejarlas aquí debajo. Recuerda siempre que ser diferente es mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!